Los Montero llevan 200 años en esta tierra, pero ahora él convirtió todo en cartamentos de esclavos por ese viviro de mierda. José explota a los nuestros a punta de pistola. Ese come mierda se llevó a mi papá. Estuvo en esos campos durante mucho tiempo. Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo adquirirá. Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su pueblo. Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo. No eres la primera persona que me dice eso, pero papá tiene su orgullo. Y solo confía en los de su propia sangre. O eres Montero o no eres nadie. En otras palabras, dices que estoy jodido. No lo sé. Tienes algo distinto. No eres como los otros que Clara envió. Tal vez me quedas bien. ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca. ¿Tienes prisa? No, no, está bien. Así hago algo de ejercicio. A ver que estás a caballo, ¿eh? Vas a hacer pierna, eso sí. ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero. Espada y el héroe. Me alegro de verlo. Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema. Pero para tu suerte es bueno. Bueno, llegan a tiempo. El jefe prepara la cena. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¿Dónde estabas? Explorando. Mentira. ¿Y este? Me llamo. No te pregunté a ti. Tranquilo, papá. Es Dani. De libertad. Me importa una mierda libertad. ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien. Aquí todos son granjeros, no guerreros. ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? ¡Oye, oye, oye! ¡No metas a Chorizo en esto! Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera, Camila, con nosotros. Por eso estoy aquí. No pareces un guerrillero. Tienes pinta de turista. Si el turista nos jode, será tu culpa, Camila. Le agradas. Bienvenido a la finca Montero, héroe. Vamos, Chorizo. Guárdalo para el postre. Anda. ¡Oye! ¡Guau! Instalaciones de campamento de guerrilleros. Habla con el capataz de la mesa. Para hacer cosas. Construye mejor y establece el campamento para acceder a varias ventajas de desbloquear la defuna en el... Pa, 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 pa. Pero si es el miembro más raro de nuestra pequeña familia. ¡Dani, prepárate para hacer tu mejor invitación de Irast Fandorin! ¿De quién? Irast Fandorin. El famoso detective ruso de las novelas de Boris Sakurin. ¡Coño, Dan y sus libros se publicaron en 35 idiomas! ¡Olvídalo! Tengo un misterio para ti. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¡Envíe a algunos guerrilleros... ¡Roder! Vamos a ver. Vale. Un segundito. Vamos a ver. Claro. Intercepté transmisiones de radio rusas. Parece que los antiguos aliados de Yara volvieron para joder a Libertad. ¿Crees que hayan tomado el C-4? No estoy seguro. Y es por eso que te estoy llamando. Y Rastfandorin. Sí, sí. Tomaré el caso. ¿Hola? Ellos dispararon primero, no yo. ¿Qué carajos habla? No me presiones. Voy a colgar, imbécil. Espera, 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 espera. Solo responde. ¿Reconoces estas líneas? Claro. Son de Rambo. Primera sangre, ¿no? ¡Ja! Lo sabía. Realmente eres tú. ¿Quién? ¿Qué quieres? Quiero lo que ellos quieren. Y todos los demás que vinieron aquí. Y derramaron sus entrañas y dieron todo lo que tenían. Para que nuestro país nos ame tanto como nosotros. ¿Eso qué diablos significa? Ya sabes, en realidad no lo sé. Pero no importa. Solo ven a verme a mi base secreta. Necesito tu ayuda. No puedes llamarla secreta y no decirme dónde está. Está bien. Península Ventosa. ¡Deprisa! ¿Otra? Clara, ya me comuniqué con los Monteros. ¿Y cómo te fui? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí. Pero me llevé bien con su hija. Creo que ella es mi entrada. Necesitas entenderlos. Volverte a uno de ellos. El primer paso es entender este campamento. Voy a darme una vuelta. Bueno, Dani. Cuídate mucho. ¿Otra? ¿Qué puedo hacer por ti, Dani? Benito. ¿No quieres ser un pirata de nuevo? Necesitamos recursos, inteligencia, aliados. Solo tú puedes conseguirlos. Te enviaré a quienes rescaté. Estarán felices de vengarse de Antón. Pronto tendrás tu propio pequeño ejército de piratas. Los bandidos de Benito. No puedo mentirte. Me gusta cómo suena eso. Envíame gente y estaré atento a las oportunidades. ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! Ya, ¿no? Vale. A ver qué me han dicho. Perfecto. Sigamos, pues. Ah, un nuevo guerrillero. Uh, me interesa. Oh, ya, un nuevo guerrero. ¡Pirí, rií! Ch, 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 ch. Hola. Oh, yeah. Vale, ya tengo comprado Me alegra verte, Dani ¿Lo ganamos? Vale 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 Vale, viene por aquí Aquí tienes tu auto Muchas gracias No te preocupes Me dejas... gracias Viene Por aquí ¿Qué tienes para mí? Ustedes pagan mejor que el... Bueno No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso No quería hacer eso loi No quería hacer eso No quería Vale ¡Ve! Hola, Philly. Conseguí carne de cocodrilo para chorizo. Sí. Huele a axila de espada, ¿no? Le va a encantar. Chorizo es muy pequeño para comer esto, ¿no crees? Héroe, te contaré algo. Carlos criaba cocodrilos bebés y chorizo adoptó a uno como si fuera su propia cría. Jugaban juntos, comían juntos, como familia. Un día lo encontré con una cola de cocodrilo bebé saliendo de su exilico. ¡Hostia! Cuando chorizo tiene hambre, es un maldito asesino. ¡Puto chorizo! ¡Puto chorizo! ¡Puto chorizo! ¡Puto chorizo! ¡Puto chorizo! ¡Puto chorizo! Nunca me gustó tu kit. Wow. Sí, te mola, ¿eh? ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? No. Genial, eres un perrito astuto. Vale. ¿Otro regalo? Chorizo, eres un buen chico. ¿Qué? Sí que tienes reservas por todos lados, guerrillero. Aquí. Chico listo. Vale, una llave... Paso tanto tiempo arreglando mierdas que no tengo tiempo para nada más. Ah, un nuevo guerrillero. Los estudiantes no están bien. Libertad debe intervenir. Coño. No. ¿Nos estuviste escondiendo todo esto? Um... Tú sí que me consientes. Joder. Chorizo, ¿algo más? Chico. Chico. ¿Qué le sabe sobre esto? Pero claro, seguro que él te ayudó a robar toda esta mierda. Gracias, Chorizo Creo que este es el inicio De una buena amistad ¡Olé! Vale Y Chorizo ¿Qué hace? Chorizo usará su encanto irresistible Para distraer a los enemigos De manera que puedas acercarte a ellos sigilosamente Y atacarlos por sorpresa ¡Oh! 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 Voy a dejarlo original. Vale. ¿Cómo? Va a ser tos, tío.